Muy bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de cómo hacer un plan de marketing online organizado por Fundecen Business School. Primero que todo voy a presentarme. Mi nombre es Javier Gossende, soy consultor y formador en marketing online. Ya con bastantes años en estos ministerios, 15 años de experiencia en esta maravillosa área del marketing digital. Y soy el coordinador del máster de marketing online que tenemos aquí en la casa, en Fundecen. Que empieza también ahora dentro de unos días, el 18 de octubre. Bueno, lo primero, darle las gracias a todos por su participación, por asistir. En segundo lugar, darle las gracias también al equipo que me acompaña, a Nati y a Alexis, por montar este maravilloso evento. Yo muy contento de estar aquí y compartir conocimiento. En marketing online tenemos que evangelizar. Todavía hay gente que no termina de creérselo o todavía no termina de ver las posibilidades que hay en marketing online. Y tenemos que enseñar y formar de todo lo que se puede hacer y cómo estar al día en esta maravillosa disciplina. Muy bien, pues nada, antes de comenzar, pues nada, quería recordarles algunos temas técnicos. Estamos haciendo este webinar a través de la herramienta de YouTube directo. Una de las cosas maravillosas que tiene YouTube es que está el tema del chat. Pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a través del chat que sale al lado derecho del vídeo. Para poder hacerlo, tienen que estar logueados con su cuenta de Gmail, con su cuenta de Google o su cuenta de YouTube. Si no están logueados, no les va a poder dar esa opción. Yo haré la exposición. La exposición más o menos de este tema durará 40, 45 minutos. Y cuando termine, leeré vuestras preguntas, vuestros comentarios y trataré de responder. Es un placer para mí poder responder a vuestras dudas. Bueno, pues nada, sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos ya a entrar en materia y vamos a empezar a hablar de lo que nos corresponde. Muy bien, ¿cómo hacer un plan de marketing digital? Hemos elegido este tema porque es uno de los ingredientes principales que tiene que saber trabajar un profesional del marketing digital. Aquí en el máster son varias asignaturas que utilizamos para enseñar a los alumnos a hacer un plan de marketing digital. A los alumnos les pedimos, como proyecto de fin de máster, que hagan un plan de marketing digital porque eso es lo que pide el mercado. Es decir, cuando uno empieza a trabajar en una empresa, en una agencia, en el departamento de marketing de una empresa, lo primero que nos van a pedir o lo que deberíamos hacer es un plan. Un plan de marketing, un documento estratégico que nos va a decir cuáles son los pasos a seguir a la hora de establecer nuestra estrategia, nuestras tácticas en marketing online. Muy bien, pues nada, entonces vamos aquí, ¿dónde está la presentación? Aquí, ok. Muy bien, ¿qué es un plan de marketing digital? Vamos a repasar un poco el concepto. Un plan de marketing digital es como un documento que hacemos al principio, es un plan estratégico donde vamos a decir nuestra hoja de ruta, los pasos a seguir en nuestra promoción en Internet. Obviamente al decir que es marketing digital solamente se componen de herramientas, de medios digitales. Y esto es muy importante, los planes hay que hacerlos al principio, no podemos meternos a lo loco en Internet. Voy a crear una página en Facebook a ver qué pasa. Hay que hacer un plan, hay que hacer un documento, un documento estratégico, hay que poner por escrito, explicar lo que se va a hacer, también sacar números, ver si es factible o no este plan de marketing. Los números siempre se dicen que hay que sacarlos antes y no después. Entonces, esto es, yo diría que obligatorio en todas las empresas que quieren promocionarse en Internet que hagan primero un plan, un plan para organizarse y ver los pasos lógicos y eficientes que tienen que seguir. El plan de marketing dentro de lo que es el plan de empresa. A ver, el plan de marketing no es una cosa aislada que se hace sin tomar en cuenta los demás áreas de la empresa. Normalmente las empresas deberían tener un plan de empresa, un plan estratégico de empresa a un año, dos años, tres años, cinco años. Y ese plan estratégico de empresa suele derivar en planes tácticos o planes operativos. Esos planes operativos, pues depende ya de cada área de la empresa. Está el plan operativo de finanzas, el plan operativo de recursos humanos, el plan operativo de operaciones y está el plan operativo de marketing. Dentro del plan de marketing podemos poner lo que es el plan de marketing online. Aquí en la diapositiva he puesto offline y online porque hay empresas que solamente hacen planes de marketing aplicados a medios digitales y hay empresas que solamente hacen planes de marketing aplicados a medios offline o también conocidos como tradicionales y también hay empresas que usan ambos. Los expertos dicen que lo mejor es usar tanto medios online como medios offline o tradicionales, que suele ser más eficiente y podemos llegar mejor a nuestro público final. Entonces el plan de marketing online es un plan que está dentro del plan estratégico de la empresa y por eso lo primero que tenemos que hacer cuando llegamos a una empresa, antes de hacer el plan de marketing digital, es preguntar por el plan de empresa. Si hay un plan de empresa en mi organización, la marca tiene un plan de empresa, se puede ver, porque el plan de marketing online tiene que ir en concordancia, tiene que ir de la misma línea que el plan estratégico de empresa. No podemos hacer cosas muy diferentes o que vayan en otra dirección muy distinta a lo que es el plan estratégico de empresa. Muy bien, ¿cuáles son los puntos que suele tener un plan de marketing? Pues aquí les dejo los principales, primero definir quién es mi cliente, el público objetivo, después analizar el mercado, las fuerzas externas que inciden en mi empresa, sobre todo analizar la competencia y en internet con mayor énfasis tenemos que analizar la competencia porque tenemos mucha información que podemos ver de nuestros competidores, definir los objetivos, tanto de manera cuantitativa como cualitativa, definir el presupuesto, qué presupuesto de marketing, qué recursos vamos a utilizar en este plan, cuál es la estrategia o estrategias que vamos a utilizar, esas estrategias van a derivar después en tácticas, que son como planes más pequeños, esas tácticas se tienen que explicar y mostrar en cronogramas de días, de fechas, hay que poner fechas, pues primero se hace esto, después se hace lo siguiente y se van poniendo fechas y plazos para entender mejor cuándo se van a hacer las tácticas que están dentro de la estrategia. Por supuesto hay que medir los resultados y el marketing online con mayor obligación tenemos que medir porque tenemos a disposición una gran cantidad de herramientas maravillosas que nos van a dar muchísima información de lo que está pasando. Y un plan financiero que no nos viene mal porque al final vamos a invertir dinero, pero muchas veces los de marketing tenemos que pedirle recursos al jefe de finanzas y el jefe de finanzas lo que quiere ver es una hojita de Excel que le diga el dinero que se va a invertir, dónde se va a utilizar y qué posibles resultados se va a tener. Entonces tenemos que hacer un pequeño plan financiero, un cuadrito de Excel, en esta presentación de hoy les enseñaré una sencilla tabla que podemos hacer que perfectamente nos puede servir. Estos son los pasos, no voy a hablar de todos en este webinar porque el tiempo no alcanza, pero sí me voy a centrar en los principales como es el público objetivo, definir los objetivos, el presupuesto, definir las estrategias, las tácticas y medir los resultados. Muy bien, vamos para allá. Bueno, para hacerlo más entendible he querido coger un ejemplo, un ejemplo muy sencillo de un negocio, un tipo de negocio también muy familiar como puede ser un gimnasio. Entonces para entender mejor los conceptos he querido utilizar un ejemplo, creo que así se puede aprovechar mejor lo que vayamos viendo y esto perfectamente es algo que ustedes pueden aplicar a vuestra empresa a partir de hoy mismo. Entonces vamos a suponer que mi proyecto es un gimnasio, pues soy el director de marketing de un gimnasio que está en la ciudad de Alicante, un gimnasio local, mis clientes son personas que están alrededor y voy a hacer el plan de marketing, ¿cuáles serían los pasos lógicos a seguir? Pues vamos a ver cuáles son. En primer lugar, analizar el público objetivo. Primero tenemos que ver quién es nuestro cliente, quién es nuestro cliente ideal, a quién nos dirigimos, porque eso después nos va a ayudar a segmentar. Segmentar es una cosa buenísima, es una cosa maravillosa dentro del marketing online, que es mostrar los resultados, mostrar mis anuncios, mi publicidad, mi mensaje a un grupo finito de personas que yo creo que son las personas que tienen más posibilidades de comprar mi producto o servicio. Entonces si segmentamos, nuestro mensaje va a llegar más directamente a las personas que tienen más posibilidades de comprar, vamos a ser más eficientes y los recursos se van a emplear mejor. ¿Más o menos qué se puede hacer cuando definimos el público objetivo? Bueno, hay distintas maneras de estimarlo. Una de ellas es primero ver si nuestro público objetivo son personas, son particulares, cliente final, lo que se llama B2C, o son empresas o profesionales. Yo soy un gimnasio, normalmente vendo a particulares, pero posiblemente podría tener un servicio que es para empresas. Pues oye, doy yoga para empresas. Nosotros tenemos un profesor que da yoga y va a las empresas y les da formación. Pues eso sería un cliente, empresa, un profesional. Es una persona al final, pero una persona que representa una empresa que te contrata. Entonces tenemos que ver si nosotros nos dirigimos a particulares o a empresas, o a ambos, también hay empresas que tienen los dos públicos objetivos. Y después está la típica definición del público objetivo por variables sociodemográficas. Pues, ¿qué sexo es mi público objetivo? ¿Son hombres o mujeres? ¿Son ambos? ¿Qué edad tienen? ¿Qué rango de edad suele tener mi público objetivo? ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? ¿Provincias? ¿En qué país? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es su poder adquisitivo? Mi producto es muy barato, mi producto es de tique medio alto, tique medio normal. Eso es importante tenerlo claro, mi producto es un producto de lujo. Eso hay que tenerlo bien claro al principio. Y después hay una segmentación muy interesante, que es el tema de los intereses. Es decir, ¿qué temas le gustan, le interesan a mi público objetivo? ¿Qué actividades hacen? ¿Cuáles son los temas que más le gustan? Y en función de eso yo también puedo segmentar, porque las herramientas online nos permiten segmentar por esa vía. Y también conocer sus necesidades, su punto de olor. ¿Qué solución están buscando? ¿Qué problema tienen y cómo se lo podemos resolver? Toda esa información es muy importante para hacer un plan de marketing. Si no la tenemos clara, vamos a cojear y tarde o temprano nos vamos a caer cuando hagamos nuestra campaña de marketing online. Muy bien, aplicado al ejemplo del gimnasio. Vamos a suponer que en este gimnasio mi público objetivo son hombres y mujeres. Yo me pongo a analizar históricamente los socios del gimnasio y yo más o menos veo que son 50 y 50% del sexo masculino y femenino. Edad, pues más o menos está entre 20 y 50 años. Estos datos me los estoy inventando un poco. Si alguien tiene un gimnasio, posiblemente diga, no Javier, también viene gente de 60 años. Pues posiblemente sea así. Yo en este caso he puesto esta edad. Aunque eso viendo las estadísticas de mi empresa o hay ciertas herramientas o haciendo encuestas podemos ver un poco cuál es ese rango de edad. También por estadísticas de nuestra web, en Google Analytics o en las estadísticas de nuestras redes sociales podemos saber qué sexo y qué edad tiene nuestro público objetivo. Ubicación geográfica. Pues en un gimnasio está demostrado que la gente suele ir a los gimnasios que le quedan cerca de su casa. Entonces, en este caso solamente nos vamos a dirigir a personas que están a un radio de 10 kilómetros a la redonda, que están a 10 kilómetros alrededor. Por ejemplo, si estoy en Alicante, una persona de Elche, va a ser complicado que venga a Alicante al gimnasio, al menos que el gimnasio tenga una actividad súper específica que no la suele haber en su ciudad. Entonces, en principio vamos a dirigirnos a gente muy cercana geográficamente. Intereses. Bueno, personas que les gusta el deporte, el fitness, la salud, el ejercicio físico. Pues son personas que posiblemente estén más interesadas en inscribirse y ser socio de un gimnasio. Entonces, esto sería la parte de definición del público objetivo. Ahora viene una parte muy importante y donde falla la mayoría de las empresas, que es la definición de objetivos. Los objetivos nos van a ayudar a ver hacia dónde nos dirigimos y sobre todo para ver si vamos por buen camino, si nos estamos acercando a esos objetivos o no. Vale, los objetivos, ¿cómo tienen que ser? Los objetivos tienen que ser smart, ¿vale? Tienen que tener varios ingredientes. Uno de ellos muy importante es el tema que deben ser medibles. Tienen que ser números, ¿vale? Cuando tú le preguntas a las empresas qué objetivo tienen, la mayoría, la gran mayoría te dicen, mi objetivo es vender mucho. Vender. Vender no es un objetivo, porque no lo puedo cuantificar. ¿Cuánto es vender mucho? Vender, conseguir 100 socios, conseguir 200 socios. ¿Vale? En dinero, ¿cuánto es vender mucho? No sé, 20.000 euros, 50.000 euros. Hay mucha diferencia entre 50.000 y 20.000 euros. Entonces, vender mucho, conseguir muchas visitas, satisfacer a mis clientes, eso no es una buena definición de objetivo. Los objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser expuestos en el tiempo y tienen que ser realistas. Tenemos que decir en cuánto tiempo vamos a conseguir ese objetivo y tenemos que tratar de que ese número que nos atrevemos a decir sea realista, que no esté fuera de las posibilidades o de la factibilidad de conseguirlo. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del gimnasio, pues yo me he puesto unos objetivos de conseguir unos 200 socios nuevos en un plazo de seis meses. Vean, esto sí es un objetivo bueno. ¿Por qué? Porque es medible, es un número. 200 socios es algo que se puede medir, es un número cuantificable. Yo no puedo decir muchos socios. 200 socios. ¿Vale? El gimnasio con conseguir 200 socios en seis meses estaría muy contento con los objetivos. ¿En cuánto tiempo? Seis meses. ¿Es un objetivo realista? Esa es una buena pregunta. Habría que preguntarle, en este caso al gimnasio, cuántos socios tienen. Oye, pues tenemos 20 socios. Hombre, de 20 socios pasar a 200, yo lo veo un poco irrealista. Pues mira, tenemos, no sé, 2.000 socios. Ah, bueno, 200 socios sería crecer un 10%. Bueno, se ve que es un dato más realista y más factible de alcanzar. Entonces, para ver si es realista, mi objetivo es bueno compararse con datos históricos. Si es una empresa nueva, ¿con qué me comparo? Con la competencia. Sería bueno averiguar la competencia, qué números tiene, qué visitas tiene su web, cuántas ventas está consiguiendo, qué ingresos estimados está consiguiendo la competencia, qué antigüedad, cuántos años tiene la competencia con su negocio en internet. Y en base a eso yo puedo hacer un pequeño cálculo, una estimación, ¿vale? Pero yo no puedo decir cualquier número que me viene a la cabeza. Porque además los objetivos también nos van a ayudar a saber cuánto dinero vamos a invertir. No es lo mismo decir que quiero conseguir 200 socios a 500 socios. Si quiero conseguir 500 socios, es un objetivo más ambicioso, más grande, seguramente los recursos serán mayores. Es como si yo le digo a mis hijos que quiero que salgan bien en el cole. ¿Vale? ¿Qué es salir bien? Bien, pues hay que ponerle un número. Pues para mí, yo le voy a poner como objetivo que saquen más de 8 o que saquen más de 5. O que saquen más de 5 yo contento, ¿vale? Pues si les pido que saquen más de 8, el esfuerzo que ellos tienen que hacer es mucho mayor que si les digo que saquen por encima de 5. Por eso es muy importante definir el objetivo, porque el objetivo nos va a ayudar a definir los recursos, la inversión, el presupuesto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer para alcanzarlo? Muy bien. Bien, seguimos con el objetivo, el objetivo, pues mientras más numeritos le podamos poner para que se entienda mejor, pues siempre nos va a ayudar, ¿no? Entonces vamos a suponer que en esta empresa, muy importante, una empresa tiene que conocer los beneficios por cada venta que hace, ¿no? Por cada cliente nuevo que consigue. Eso toda empresa debería saberlo y si no, pues preguntarle al contable, al que lleva las finanzas, que tiene que saber sacar ese número. Entonces vamos a suponer en este ejemplo del gimnasio de Alicante, que cada socio nuevo que entra genera unos beneficios, ojo, unos beneficios, no es el precio de la mensualidad del gimnasio, los beneficios son 20 euros. Vamos a suponer que la matrícula son 50 y al gimnasio le queda 20 euros. No soy experto en gimnasio, no sé si esos son los números reales, los estoy inventando un poco. Vale, 20 euros al mes. Por experiencia, claro, un socio nuevo no es que se da alta en el gimnasio y a los cuatro días se da de baja, alguno posiblemente sí. Entonces hay que ver cuál es el valor del cliente, cuánto tiempo se queda ese socio normalmente en el gimnasio. Entonces preguntándole al gimnasio, ellos según sus datos históricos, aproximadamente los socios se quedan 12 meses de vida en el gimnasio, de media. Entonces, si gano 20 euros por cada socio nuevo y los socios normalmente se quedan en promedio 12 meses y quiero conseguir 200 nuevos socios, ¿cuántos serían a nivel de unidad monetaria? ¿Cuántos euros necesito yo de beneficios conseguir en el plazo de 6 meses? Pues multiplico 20 euros, que es el beneficio medio, por los 12 meses, que es el valor del cliente, por el objetivo que me he planteado de nuevos socios, que son 200. Pues 20 por 12 por 200 da 48 mil euros de objetivo como beneficio. Es un objetivo que también hay que decir. De nada nos sirve decir 200 nuevos socios si después tampoco sabemos poner eso en unidad monetaria. ¿Cuánto representan 200 nuevos socios? Eso representa 48 mil euros de beneficio adicional para la empresa. Eso lo necesita saber el director de finanzas. El director de finanzas es el que nos va a dar el dinero para hacer nuestro plan de marketing. Si no le damos datos en moneda, en unidades monetarias, él no va a entender bien. Él necesita ver esa información. Por eso hay que llevar también los objetivos a unidades monetarias como en este caso. Muy bien. Mi objetivo es de aquí a 6 meses 48 mil euros. ¿Y qué inversión necesito? ¿Qué presupuesto? Buena pregunta. Es decir, vale, mi objetivo es 48 mil euros en los próximos 6 meses de beneficio. ¿Cuánto dinero tengo que invertir para conseguir ese objetivo? Esa es una pregunta complicada porque no hay una fórmula mágica. ¿Vale? Que diga, pues usted tiene que invertir el 10%. No. Eso depende de cada empresa. Yo aquí he puesto el 20%. ¿Vale? El 20% de 48 mil euros de beneficio son 9.600 euros. Esa es la inversión que propongo hacer. Que le voy a decir al director de marketing que me dé ese dinero para conseguir ese objetivo. ¿Cómo se calcula eso? A ver, lo primero, las empresas tienen que tener presupuestos de marketing. ¿Vale? Una buena empresa al principio del año se planifica y dice, bueno, mi presupuesto de marketing para el año 2020 va a ser, no sé, 10 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros. Eso es lo que suelen hacer las empresas que lo hacen bien. Definir un presupuesto. Eso te ayuda a organizarte y a planificarte. ¿Vale? Entonces, si no tenemos ese presupuesto asignado, pues complicado. Entonces, por ahí es el lado. Por otro lado, oye, Javier, no tengo presupuesto. Mi presupuesto es cero. Bueno, es cero, por lo menos es un número. A ver, si es cero, te toca invertir en horas hombre. Es decir, tú puedes hacer marketing online sin tener dinero para invertir en plataformas como Facebook, Google. Lo que te toca es currártelo y trabajar tú, por ejemplo, en el funcionamiento de buscadores, el SEO, las redes sociales a nivel orgánico. ¿Eso es cero euros? No. Eso también vale dinero. Es decir, eso lo tiene que hacer alguien. Hay que pagarle un sueldo a esa persona, son horas hombre. Entonces, al final, hay que tener presupuesto. Entonces, si me viene una empresa y me dice, Javier, no tengo presupuesto de marketing y no tengo tiempo para hacer marketing online, pues no hagas marketing online. Es que no puedes hacerlo. No tienes los ingredientes. ¿Vale? Lo que te queda rezar y que ocurra un milagro. ¿Vale? Entonces, necesitamos saber el dinero que necesitamos. Si soy una empresa pequeña, pues obviamente el presupuesto es más pequeño. Si soy una empresa más grande, mayor presupuesto puedo utilizar. También depende en qué momento estoy en la empresa. Normalmente las empresas que comienzan, que son nuevas, que nadie las conoce, que tienen que hacer branding, tienen que hacer marca, suelen invertir más en publicidad que una empresa que ya es conocida, que ya le funciona un poco el boca a oreja, que su marca ya la gente la está buscando por internet. Entonces, ahí la inversión suele ser más pequeña. Normalmente se suele coger un porcentaje de los beneficios del año anterior. Pues si mis beneficios fueron 100.000 euros, pues el 5%, el 10% o el 20% de mis beneficios va a ser mi presupuesto de marketing. En este caso, hemos puesto un 20%. El 20%, 48.000 euros, da una inversión de 9.600 euros. Como esa es la inversión para seis meses, yo voy a dividir 9.600 entre seis meses y eso me da al mes una inversión de 1.600. Entonces, es bueno separar en meses, en periodos más pequeños, cuánto voy a invertir yo en marketing online. Entonces, ya lo tengo claro. Voy a invertir 1.600 euros al mes en marketing online para este gimnasio. No me voy a pasar de allí. Ese es mi presupuesto. Los presupuestos tienen un límite. Y dentro de seis meses veo los resultados y veo cómo fue la cosa y ya veré si por el siguiente semestre el presupuesto aumenta, es el mismo o lo bajo. Muy bien. Siguiente paso. La estrategia. Ya tengo definido mi público objetivo, ya tengo definido mis objetivos y tengo definido el presupuesto. Ahora vamos con la estrategia. La estrategia no tiene que ser una, pueden ser varias, pero en este webinar he querido elegir una para hacerlo más corto y más fácil de entender. En este caso, la estrategia, analizando el mercado. Para eso vamos a analizar el mercado, vamos a analizar la competencia, conocemos bien nuestro público objetivo, y mi estrategia se va a basar en hacer una promoción. Una promoción muy atractiva, con mucho gancho, ¿vale? Y esa promoción la voy a dar a conocer en diferentes canales de marketing online, ¿vale? La promoción consiste en regalar una semana gratis del gimnasio. Es decir, ven y prueba el gimnasio durante una semana completamente gratis. Todas las instalaciones, todas las actividades, clases que se dan en el gimnasio durante una semana son totalmente gratis. Entendemos que es una promoción atractiva, que tiene gancho, que le puede interesar a las personas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es dar a conocer esta promoción, que la gente vea el anuncio donde destacamos la promoción, que la gente pinche en ese anuncio, aterrice en una página de mi web, que vamos a crear específicamente para esta promoción, una landing page o página de aterrizaje, debidamente creada, muy persuasiva, y en esa landing page vamos a poner un formulario, vamos a poner un formulario de contacto para que la gente nos dé sus datos, nos dé su nombre, su correo electrónico, su teléfono y se descargue un cupón. Con ese cupón tiene X días para dirigirse personalmente al gimnasio, mostrar el cupón y una vez que muestren el cupón, esa persona se le activa esa semana gratis en el gimnasio. Obviamente nosotros vamos a activar en el gimnasio un protocolo, de que cuando esa persona llegue al gimnasio, lo vamos a recibir, le vamos a dar un paseo por el gimnasio, le vamos a enseñar las instalaciones, las actividades, le vamos a dar la llave del locker, lo vamos a hacer sentirse como un rey, y después que esa persona nos termine de dar sus datos, vamos a hacer un trabajo comercial, es decir, una vez que la persona utilice la semana, pues alguien desde el departamento comercial o atención al cliente va a llamar a esa persona para preguntarle qué tal la experiencia y convencerle de que se haga socio. Y al final lo que queremos es ver esas personas que han utilizado ese cupón, han aprovechado esa promoción, cuántas personas finalmente al final se hacen socios, lo que sea el objetivo final, y esperemos que se cumplan el objetivo de los 200 nuevos socios. Muy bien, esa es mi estrategia. Vamos a conseguir X formularios, que la gente le diga el formulario con el cupón, ahí voy a conseguir los datos de las personas interesadas, su nombre, su correo electrónico, su teléfono, y después veremos de esas personas que se descargaron el cupón cuántas fueron al establecimiento, al gimnasio, y después veremos de esas personas que fueron al gimnasio cuántas finalmente decidieron, después de la semana de utilizar este cupón, hacerse socio. Eso es lo que queremos rastrear, lo queremos medir, y todo eso perfectamente se puede medir con herramientas online y offline. O sea que en este caso no hay ningún problema de trackear, de medir todo este viaje del cliente. Muy bien, entonces, tenemos una estrategia, y debajo de esas estrategias va a haber unas tácticas, unos planes tácticos, unos planes un poco más específicos para cumplir que van de acorde a esa estrategia. Entonces, en este caso he decidido proponer tres tácticas, tres campañas. En marketing online se utiliza mucho la palabra campaña, es una acción que se hace en el tiempo. Entonces, está la campaña de pago por clic, está la campaña de un concurso, y está la campaña de trabajar con influencers. Ahora voy a explicar a continuación, más específicamente, de qué trata cada campaña. Entonces, tengo una estrategia y tengo tres tácticas que al final van en la misma línea para promocionar esa promoción de una semana gratis del gimnasio. Muy bien, vamos a hablar de la primera campaña, de la primera táctica de marketing online, la campaña de pago por clic. Esta campaña consiste en lo siguiente. Voy a hacer unos anuncios publicitarios en las plataformas de Google, Google AdWords, Google Ads, y en las plataformas de anuncios de Facebook, Facebook Ads. Quiero que los anuncios se vean en el buscador más utilizado por mi audiencia, que es Google, y quiero que los anuncios se vean en las redes sociales más utilizadas por mi audiencia, que son Facebook e Instagram. Facebook Ads es una herramienta para hacer publicidad tanto en Instagram como en Facebook. Facebook compró hace unos años Instagram y se puede hacer allí. El objetivo es hacer unos anuncios que se vean en estas plataformas, que la gente vea el anuncio, pinche, aterrice en la landing page, donde está el formulario, donde está el formulario para descargarse el cupón, y finalmente la gente va entrando en mi embudo, me dando sus datos, van al gimnasio, y después se terminan convirtiendo en socios. Entonces queremos conseguir leads en marketing online. A algunos la palabra leads le suena, a otros no le suena. Los leads son contactos cualificados. Son personas que nos dan sus datos personales, su nombre, su correo electrónico, su código postal, su teléfono, y que demuestran estar interesados en el producto y servicio. Si alguien entra aquí y decide descargarse el cupón, es que está interesado en ir al gimnasio. Es un lead, es un contacto cualificado. No es un cliente, todavía no se ha hecho socio, es un potencial cliente. Esperamos que se conviertan un buen porcentaje. Muy bien, esta es mi primera campaña. Voy a explicar en más detalle un poco el tema de la campaña. La campaña de pago por clic la voy a hacer en Google, como dije anteriormente, y en Facebook. En el caso de Google, voy a hacer un anuncio que se vea en Google cuando la gente escriba determinadas palabras, determinadas frases en Google, va a salir mi anuncio. Ahí ya empiezo a segmentar. Por eso es muy importante el ejercicio de haber definido el público objetivo, porque sabiendo que es mi público objetivo, yo voy a poder segmentar bien las campañas y van a ser más eficientes. Entonces, yo le puedo decir a Google que el anuncio solamente lo muestra en Alicante o en Playa San Juan y 10 kilómetros alrededor. ¿En qué palabras clave? ¿Qué frases quiero que activen el anuncio? Gimnasio, gimnasio Alicante, gym, gym Alicante, porque hay gente que pone gimnasio, hay gente que pone gym, fitness Alicante, crossfit y yoga. ¿Por qué puse crossfit y yoga? Porque son las actividades, yo le pregunto al cliente cuáles son sus actividades más potentes, cuáles son las actividades que se le dan mejor, y él me dijo que era crossfit y yoga. Cuando la gente busque yoga, y crossfit, pues también quiero que aparezca mi anuncio. Eso es en la red de búsqueda. En la red de búsqueda elegimos las palabras con las que queremos salir y activamos la campaña, creamos el anuncio, el anuncio lo redacto yo. Nosotros tenemos el poder de redactarlo, hay unos límites de espacio y obviamente en ese anuncio lo que vamos a poner es el gancho. Gimnasio Pepe en Alicante, el nombre me lo he inventado, prueba una semana gratis, la palabra gratis funciona muy bien en los anuncios, ven y prueban más de 30 actividades y más de 400 metros de instalaciones. Poner verbos de acción como ven y prueba también suele funcionar y poner números que de alguna manera muestren que este gimnasio es grande y es potente. De manera paralela también voy a hacer mi anuncio de Facebook, Facebook e Instagram a través de la herramienta de Facebook Ads. En el caso de Facebook Ads no trabajamos con palabras claves, es decir, la gente no utiliza el buscador de Facebook ni el buscador de Instagram para buscar un gimnasio. Yo lo que quiero es que cuando la gente entre en su red social, en Instagram o en Facebook y entre a hacer lo que normalmente hacen que es entretenerse, ver cosas, yo quiero que salga mi anuncio y le invite a darse de alta en esta promoción. Para eso tengo que segmentar muy bien, por eso hemos hecho el ejercicio de definición de público objetivo. Entonces voy a hacer un anuncio que se vea en Facebook en Instagram que solamente lo vean personas que estén en Alicante o Playa San Juan y 10 kilómetros alrededor que sean personas, hombres y mujeres de 20 a 50 años, esa es mi segmentación y muy importante, intereses que le gusten en determinados temas como el deporte, gimnasio, fitness, crowdfit, acondicionamiento físico, entrenamiento con pesas. Facebook me da una serie de temas de intereses que le gusta a la gente y yo elijo de allí. ¿Cómo Facebook sabe todas esas cosas de mí? Por nuestras interacciones. Los datos demográficos lo sabe cuando te creaste la cuenta en Facebook. ¿Cómo Facebook sabe que a mí me gusta el crowdfit, que me gusta el ejercicio físico? Porque Facebook ha visto que tú en los últimos años le has dado me gusta, has compartido, has hecho comentario en publicaciones relacionadas con ese tema y de acuerdo a esa experiencia él te ha catalogado que a ti te gustan estos intereses y eso después le sirve a las empresas a los anunciantes para hacer sus campañas. Muy bien, esta es la campaña de Pago por Click. Vamos con la segunda campaña, campaña de concurso. Los concursos es una táctica de marketing de toda la vida y en marketing online porque no se va a usar, claro que se va a usar y además puede funcionar bastante bien porque los concursos tienen un efecto viral en Internet mucho más potente que un concurso que se hace con herramientas tradicionales offline. Muy bien, ¿qué consiste la segunda táctica de marketing online, la segunda campaña de concurso? Bueno, consiste en crear un concurso muy atractivo en Facebook donde vamos a regalar un súper regalo que es una cuota de socio gratis por seis meses. Es decir, te sale el gimnasio gratis durante seis meses. ¿Qué tienes que hacer? Entrar en un sorteo. Tienes que entrar en un sorteo en Facebook y en ese sorteo yo te voy a pedir tu nombre, tu correo electrónico y tu teléfono y que participes y que te hagas fan de la página. También puedes pedir eso que tampoco es mucho pedir. Se van a escribir X personas, 100, 200, 500 personas. El concurso dura 15 días, un mes. Y hacemos un concurso cada mes, podemos repetirlo. ¿Qué hacemos? Elegimos el ganador, por supuesto, es decir, hacemos el sorteo, hay un ganador, ese ganador, por supuesto, le enviamos un mensaje, le damos el premio, le pedimos por favor que ponga una foto recibiendo el premio para que la gente vea que es transparente y que el concurso se lo ha ganado alguien porque hay gente que desconfía de los concursos en redes sociales. Además, eso nos da un branding muy positivo. ¿Qué hago con los perdedores? Porque claro, si se inscriben 500, habrá un ganador y habrá 499 perdedores. Pues a esos 499 perdedores, como yo les pedí que para hacer el sorteo me dieran su correo, yo los contacto por email marketing, les mando un email a los 499 perdedores diciéndoles, oye, hemos hecho el sorteo, ha ganado fulanito, tú no has ganado, gracias por participar en el concurso y queremos tener un detalle contigo por haber participado. ¿Cuál es el detalle? Te damos una semana gratis en el gimnasio si te descargas este cupón y lo canjeas en el gimnasio. Es decir, nuestra promoción original, nuestra estrategia original, la encajamos en esta táctica y vemos finalmente cuántas personas que vinieron por el concurso terminan siendo socios. Vean que está relacionada la estrategia con la táctica. Muy bien. El tema del concurso lo vamos a montar, ¿vale?, a través de una herramienta profesional que se llama Easy Promos. Es una herramienta española que se lleva bien con Facebook, una herramienta oficial y es muy fácil de utilizar para hacer los concursos. Es una herramienta de pago, pero bueno, el primer concurso no sale gratis, la primera promoción que hagamos no sale gratis, después la siguiente sí habrá que pagar, creo que son 30, 40 euros por cada concurso mensual, no me acuerdo bien ahora los precios. Entonces, esta herramienta lo que nos permite es hacer una especie de landing page dentro de Facebook, muy chula, muy profesional, donde también podemos poner el aviso legal de las condiciones legales del concurso, solo pide la ley y hay que cumplir la ley, hay que poner el aviso legal, ponemos la mecánica del concurso, ahí sale el formulario y si promos hace el sorteo ellos mismos, eso le da más transparencia todavía al sorteo, no lo haces tú, que la gente piense que a dedo elegiste el ganador, hace el sorteo y muestra el ganador. Vean, este es un pantallazo de un concurso que yo monté en Facebook para un cliente y vean todos los datos que tú obtienes cuando haces un concurso, cuando la gente participa pues sale su nombre, su avatar, sale su correo electrónico, sale de qué país es, sale si vino por el móvil, qué programa, qué sistema operativo de móvil tiene, entonces yo tengo allí a las personas que participan, tengo sus datos, su correo electrónico, si me aceptaron las condiciones, que las condiciones legales dicen que si me las acepta yo le puedo enviar publicidad por correo, pues yo después tengo un canal para enviarle información de mi promoción o incluso de cosas que estoy haciendo en el gimnasio. Y la tercera táctica, la tercera campaña es una campaña de influencers locales, como es un gimnasio en Alicante voy a buscar influencers locales, el objetivo es buscarme influencers de Instagram, de Facebook, ya veré en qué red social y decirles a esos influencers que recomienden esta promoción, que en su red a sus seguidores, a sus fans recomienden esta promoción para que se animen sus seguidores y se den de alta en la promoción y finalmente entren en el embudo de conversión que he creado para que finalmente se conviertan en leads y después en socios. Como son seis meses voy a utilizar un influencer distinto cada mes a ver qué tal. Es bueno utilizar los influencers porque si utilizo uno solo y no funciona, por lo menos si utilizo seis, habrá uno que funciona y otro que no, pues si el que funciona puedo repetir con él más adelante. ¿Vale? Y al final, bueno, el tema de los influencers, ¿cómo se hace la campaña? Bueno, hay que buscar los influencers lo primero. ¿Cómo se buscan los influencers? Pues yo lo primero que haría es meterme a Google y poner los influencers más conocidos en Alicante, los mejores influencers, influencers en Alicante, lista de influencers en Alicante, prueban a hacer eso en su ciudad, no solamente en Alicante, Madrid, Barcelona, Valencia y seguramente en muchos casos se conseguirán blogs de marketing online que ya han hecho como una especie de lista. O sea, ya hay gente que ha hecho el trabajo de buscar y recopilar listado de influencers locales. Hay herramientas un poquito más profesionales que te ayudan a, que te sacan, te dan listados de gente en Instagram o en Facebook que tiene muchos seguidores, que tiene mucho engagement por temáticas, pues también nos podemos apoyar. Pero podemos ir a Google y ver si alguien ha creado algún listado y meternos ahí para buscar a los influencers. Una vez que yo veo, pues vamos a suponer que he conseguido 20 influencers de mi sector, del sector deporte, ejercicio, lifestyle, fitness, ¿qué hago yo? Pues yo hago una sencilla tablita como esta para, vale, tengo 20 influencers, voy a elegir 6. ¿Cuáles son los 6 que voy a elegir? Los que yo considero que van a funcionar mejor. ¿Cuáles son los que yo creo que considero que van a funcionar mejor? Bueno, hago esta tabla y en esta tabla lo que hago es en la primera columna pongo el nombre del influencer y en la segunda columna escribo la comunidad que tiene, el tamaño de su comunidad, cuántos fans, cuántos seguidores tiene, ¿vale? Eso lo puedo ver directamente en sus redes sociales. Después veo un dato muy importante que son las interacciones, ¿vale? Para mí es más importante las interacciones que en la comunidad, ¿vale? En las interacciones también se le dice el engagement que tiene ese influencer en sus redes sociales y yo lo que hago es yo cojo sus últimas 20 publicaciones y voy viendo cada publicación, cuántas interacciones tiene y saco un promedio. Pues lo hago a mano o hay herramientas profesionales que cogen sus últimas 50, 100 o todas sus publicaciones y te saca el porcentaje de engagement. A mí me gusta hacerlo manual porque así también me da la oportunidad de ver lo que pone la gente en los comentarios, ¿vale? También un análisis cualitativo que eso es importante, ¿vale? Entonces voy poniendo pues por ejemplo fulanito tiene 43 interacciones por publicación. Las interacciones son los me gusta, los compartidos, los comentarios, ¿vale? Dependiendo de la red social pues recibe un nombre u otro. Afinidad con la marca, ¿eso qué es? Eso es una nota que yo le pongo muy personal, una nota que va de 0 a 10, siendo 10 la máxima, la mejor y la afinidad de la marca es, bueno, si yo soy un gimnasio yo voy a ver las publicaciones que tiene fulanito y si fulanito pone muchas fotos de cuidarse, de cuidarse el cuerpo, de hacer ejercicio, pues tiene mucha afinidad. Si hay una persona que no ha puesto ni una foto de haciendo ejercicio, lo único que hace es poner fotos de comidas, pues no tiene tanta afinidad, entonces le pongo menos nota, ¿vale? Entonces, eso ya es un análisis cualitativo, ¿vale? Que ustedes tienen que hacer y ver un poco qué nivel de afinidad. También leer los comentarios, qué pone la gente en los comentarios, le ayuda también a definir un poco esa afinidad. Y después el precio lo que cobran estos influencers, cuál es su caché, es decir, contacto con los influencers, le digo que es una campaña con ellos y que me digan cuál es su caché. Pues la mayoría suele cobrar, hay alguno que posiblemente no te cobre y te pida algo a cambio gratis, pues oye, déjame un mes el gimnasio gratis, seis meses, bueno, lo apuntas allí y tú lo valores. Cada influencer cobra una cantidad, ustedes lo apuntan allí y al final se quedan con unos otros. Por ejemplo, Pepito lo he dejado fuera, ¿por qué? Porque Pepito, bueno, es el que tiene más seguidores, pero vean, a nivel de interacciones, es el que tiene menos interacciones, es el que tiene menos afinidad y es el que cobra más por mencionar mi marca, pues no me sale, en principio no creo que sea el que mejor me funcione. Me voy con fulanito y menganito que cobran menos, tienen más afinidad y tienen más interacciones. Creo que puede funcionar mejor. Vale, de todo menos, estos son datos teóricos, realmente tú lo vas a ver una vez que hagas la campaña. Muy bien, y no tenemos que olvidarnos de la landing page, es decir, cada una de estas tácticas, al final yo quiero que la gente vaya a un mismo sitio, que es una landing page, es una página de aterrizaje, donde yo voy a terminar de persuadir al usuario para que rellene el formulario. Entonces, tiene que tener un diseño muy chulo, muy profesional, muy actualizado, el formulario muy fácil de interactuar, se tiene que ver bien el móvil, la página tiene que cargar rápido, tiene que ver una página de gracias, hacemos una landing page súper profesional. Muy bien, pues nada, esto es un poco como montamos la campaña, ah bueno, aquí está lo del influencer, pues, le decimos influencer que haga la publicación y vemos si la publicación está bien, hay que decirle influencer, muy importante, que ponga el enlace, ponga el enlace a la landing page y cada influencer tiene un enlace distinto, porque si tiene un enlace distinto, etiquetado de manera distinta, perfectamente vamos a poder saber qué visitas vinieron del influencer Pepito, del influencer Menganito y del influencer Fulanito, eso es muy importante, porque no quiere decir que todos los influencers funcionen igual de bien. Muy bien, viene la parte que a mí más me gusta, que es medir los resultados, es decir, todo esto es teoría, se ve bien, se ve lógico, pero funcionará, el típico que pregunta, Javier, ¿y esto funciona? Si no lo haces, no lo pruebas, no lo sabemos, ¿vale? Yo no te puedo garantizar, sí, 100% que va a funcionar, no podemos garantizar, no hay ninguna herramienta de marketing y de publicidad que garantice resultados, hay que probarlo y como en marketing online se pueden medir muchas cosas, pues genial que podamos medir cosas para ver si funciona o no, ¿vale? Aquí lo que se mide, lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿vale? Por eso es muy importante y hacemos mucho énfasis en tratar de medir los resultados. Muy bien, y no hay excusa, para medir los resultados tenemos herramientas gratis como Google Analytics, es una herramienta gratuita, muchos la conocerán, que es muy fácil de instalar en mi web y desde el momento que yo la instalo, me dice cuántas visitas han llegado a mi web y me dice lo más importante, de dónde han venido, cuántas visitas vinieron de la campaña de Facebook, cuántas visitas vinieron de la de Google, cuántas vinieron de Influencer, cuántas vinieron del concurso, eso es muy importante, saber el canal de cada visita para ver qué canal está funcionando bien porque es muy raro que todos los canales funcionen maravillosamente bien, siempre hay algunos canales que funcionen mejor que otros y eso solamente se puede saber con números en la mano y Google Analytics es una herramienta perfectamente que lo pueda hacer, o sea que no hay excusa, es gratis y es fácil de instalar. Las propias herramientas, muchas de ellas, las herramientas donde llegó publicidad nos pueden dar datos, por ejemplo, Google, Google Ads te da datos de tu campaña, por ejemplo, estos son datos reales de un cliente que era un gimnasio, hicimos una campaña parecida a esta que estoy mostrando de ejemplo, pues aquí te dice, mira, por ejemplo, la palabra Jean Alicante pincharon 137 veces en el anuncio y cada vez que pincharon se pagó 30 céntimos, la palabra gimnasio, más cara, 70 céntimos, fitness, zumba, natación, cada palabra tiene un precio, en Google Ads cada palabra tiene un precio, se paga por clic cada vez que la gente pincha cuando escribe esa palabra y porque hay palabras más caras que otras, porque Google es muy listo y establece un sistema de puja o subasta, entonces las palabras que tienen más competencia, es decir, donde hay más competidores peleándose por esa palabra, pues Google es muy listo y le sube el precio, entonces cuidado porque no todas las palabras nos podemos meter porque si hay palabras muy caras no nos sale rentable traer esa visita, entonces hay que ver qué palabras son las que mejor no funcionan, lo bueno que estas estadísticas tú las tienes desde el momento que tú activas la campaña, al siguiente día ya tienes estadísticas diarias de esto y puedes ir haciendo pequeñas correcciones, pequeñas mejoras para que tu campaña solamente se muestren las palabras que la gente está pinchando y que son más baratas, no nos vamos a meter en todas las palabras. Facebook también tiene su herramienta para ver estadísticas, o sea que es genial que tenemos plataformas gratuitas para ver los datos, lo que no es gratuito es lo que se le paga a Facebook a Google por hacer la campaña, eso no lo podemos saltar. Vale, vamos con las tablitas de Excel, a mí me gusta mucho coger los datos de las herramientas y ponerlo en Excel que lo pueda entender el director de finanzas, el director de la empresa, que lo pueda entender todo el mundo. Por ejemplo, aquí me salté una parte que era la distribución del presupuesto que no lo dije antes. El presupuesto dije lo que era, pero claro, como el presupuesto se va a aplicar a tres tácticas, a tres campañas, pues ese presupuesto hay que distribuirlo. Entonces yo en este caso he decidido distribuirlo más o menos casi que a partes iguales. Hemos dicho que son 1.600 euros al mes en total que vamos a invertir durante seis meses cada mes, pues esos 1.600 euros 600 al pago por clic, 600 a influencer y 400 a sorteo. Como yo no sé cuál de las tres herramientas me funciona mejor porque no tengo datos históricos, pues digo un poquito de cada una. El sorteo invierte un poquito menos porque no suele tener tanto alcance como puede ser el pago por clic o los influencers. Eso yo lo sé por experiencia, por eso le invierto un poco menos. Pero bueno, pueden invertir en partes iguales por las tres o si ustedes son muy desconfiados de los sorteos, pues le meten menos dinero. Para los sorteos les meto 200 y le meto más dinero al pago por clic o influencer. Como ustedes quieran. De todas maneras, eso no está puesto a fuego, es decir, ustedes ponen eso y el segundo mes pueden cambiar la distribución hacia donde ustedes vean que va funcionando. Muy bien, el tema de la distribución, volvemos aquí al tema de los resultados finales. Entonces, vean, voy con la campaña de pago por clic. La primera campaña, resultados. Hecho campaña en anuncios de Google y en Facebook, eran 3.600 euros para los seis meses, 50% en Google y 50% en Facebook. ¿Por qué lo hiciste así, Javier? Porque como yo no sé si me va a funcionar mejor Google o Facebook, pues voy a iguales por los dos. Si yo sé históricamente que Google funciona mejor, pues invierto más en Google. Pero yo no puedo decir que Google funciona mejor que Facebook o viceversa. Yo he tenido clientes que les funciona mejor una cosa que la otra o las dos o ninguna. Por eso hay que probar un poquito de cada una y que sean los datos los que finalmente hablen. ¿Cuántas visitas llegaron? Eso lo puedes saber por Google Analytics perfectamente. ¿Cuánto me costó la visita? Eso te lo dice la misma herramienta de Google Ads y la misma herramienta de Facebook Ads. En este caso, Google Ads me ha salido un poquito más costoso. Suele pasar eso que Google Ads suele ser más caro el click que Facebook Ads. Eso no quiere decir que sea peor porque la gente que viene por Google Ads suele ser un contacto más caliente porque hay gente que te está buscando, que ha puesto en Google gimnasio, gimnasio en Alicante, clases de yoga en Alicante, mientras que el de Facebook una persona que está navegando no está en modo comprar, en modo buscar, sino que está navegando y de pronto le sale tu publicidad y le puede interesar. Pero bueno, eso es un poco la experiencia. Mi consejo es probar ambas y que sean los números los que lo digan. Muy bien, formularios rellenados. Yo puedo saber cuánta gente llega a mi web, relleno el formulario porque yo lo tengo medido con Google Analytics y se puede medir perfectamente. Y puedo saber después con un sistema interno que tiene el gimnasio, un CRM, un programa de gestión de clientes, yo puedo saber cuántas personas que llegaron por esta promoción, al final se hicieron socios. No se puede medir, incluso con una libreta se puede apuntar, y se puede ir traqueando este tema. Al final, ¿qué ha pasado? Bueno, que Google Ads me consiguieron más socios que Facebook Ads. En total conseguí 91 socios para estos seis meses y después yo pongo una columna aquí muy interesante que es el coste por socio obtenido. O sea, ¿cuánto me ha costado a mí conseguir ese nuevo cliente, ese nuevo socio? ¿De dónde sale ese dato? de dividir el presupuesto, el dinero que estoy invirtiendo, 1.800 euros, entre los socios. Vale, entonces, esto ya lo tengo yo claro que es el presupuesto, todos estos datos me lo da Google Analytics o la herramienta de publicidad, esto me lo da mi programa de gestión interna de clientes y esto lo calculo yo dividiendo el presupuesto entre los socios. Entonces, yo veo aquí que Google Ads ha sido lo que me ha funcionado mejor comparado con Facebook. He conseguido más socios y a un coste por socio más barato. O sea, que si yo el semestre que viene vuelvo a hacer esto y tuviera que elegir entre Google y Facebook, yo elegiría basado en los datos que Google es mejor herramienta. ¿Quiere decir que Google es la mejor herramienta siempre que Facebook? No. Es mejor en este caso específico, en este cliente, en esta campaña, la manera en que se hizo la campaña. Esto no se puede extrapolar a cualquier tipo de campaña. Voy con la campaña del concurso. Lo mismo, 2.400 euros, puedo medir con Google Analytics las visitas, puedo saber lo que me costaron las visitas porque yo promocioné el concurso a través de Facebook, a través de Facebook Ads, puedo saber cuánto me costaron las visitas, puedo meter incluso el coste, el valor del regalo que di allí, aunque en el caso de un gimnasio regalar una matrícula es como un coste hundido. Tener una persona más o menos, prácticamente, son los mismos costes de un gimnasio. ¿Cuántos leads conseguí a partir del concurso? Eso lo puedo saber, se puede medir perfectamente con la herramienta DC Promons, con Google Analytics, cuántos socios se dieron de alta que vinieron por el concurso, yo puedo poner un cupón solamente para la gente que vino por el concurso con un código especial y yo puedo saber separar la gente que vino del concurso versus la que vino de otra campaña. En este caso conseguí 48 socios, no está mal, y el coste por socios fue de 50 euros, que viene de dividir, 2.400 euros, que en el presupuesto lo divido entre la alta los nuevos socios, 2.248, da 50 euros. Voy con la campaña de influencers, aquí es más interesante porque lo que he hecho es medir cada influencer por separado, no es que he metido todos los influencers en un saco y lo mido, no, porque hay influencers que van a ver que han funcionado bien y otros que no. Cada influencer me cobra una cantidad distinta, cada uno tiene un caché distinto, cada uno me va a traer un nivel de visitas distinto, yo puedo medir eso con Google Analytics etiquetando los enlaces que yo le doy al influencer y si él lo respeta y lo pone perfectamente lo puedo saber, yo puedo saber dividiendo lo que he invertido entre las visitas el coste por visita, los leads lo puedo saber otra vez con mi herramienta analítica, la alta de socios lo puedo saber con mi programa interno de gestión de clientes con mi CRM y el coste por socio pues igual que el caso anterior sale de dividir el presupuesto entre altas de socios. Yo por ejemplo veo aquí que el influencer B no me ha funcionado muy bien, el que me ha cobrado más caro es el que me ha conseguido menos leads, menos socios de los que menos socios vean cuánto me sale un socio nuevo gracias al influencer B 167 pues yo el semestre que viene al influencer B ni lo llamo porque no me ha funcionado lamentándolo mucho los números dicen que no me ha funcionado en cambio el influencer C maravilloso el influencer C me cobró 500 euros me consiguió 21 socios nuevos 500 entre 21 me da 24 euros el socio nuevo pues maravilloso pues yo con el influencer C repito me ha funcionado muy bien pues el influencer C y el influencer E por ejemplo son los dos que mejor me ha funcionado ahora que hago ahora cojo los datos de cada campaña y los agrupo en una tabla definitiva en una tabla final ya estamos terminando con esto de los datos ya estamos terminando el webinar vale y lo que hago es poner tres filas cada fila corresponde con una campaña y lo que hago es pongo todo lo sumo sumo los presupuestos sumo las visitas saco un promedio un promedio ponderado del coste por visita veo los leads oye conseguí 2.344 correos cualificados nuevos muy bien ¿cuántos socios conseguí? pues sumo los resultados de cada campaña y veo que he llegado a 209 muy bien coste por socio obtenido esta columna sale dividir el presupuesto entre los socios 3.600 entre 91 39,46 ¿qué veo yo aquí? lo siguiente de las tres campañas de las tres tácticas que yo he aplicado ¿cuál me ha funcionado mejor? bueno la que funciona mejor es la que me hace conseguir más socios a un menor coste por socio más socios a menor coste esto está claro en este caso la campaña pago por clic 91 socios el máximo de los tres y el más barato de los tres pues el semestre que viene repito vuelvo a hacer campaña de Google Ads y Facebook Ads sobre todo de Google Ads concurso pues concurso es la que menos me ha conseguido socios y es una pues mucho más cara que Google Ads influencer pues influencer me ha conseguido en segundo lugar 70 socios nuevos y ha sido la más cara pero ¿qué es lo que pasa? que realmente la culpa yo no puedo decir los influencers no funcionan no dentro de tu campaña de influencer el influencer B no te funcionó pero el C y el E funcionaron muy bien mi consejo el semestre que viene con estos datos yo tomaría la siguiente decisión porque para eso es la analítica la analítica web es para tomar decisiones si tú ves estos datos y no tomas decisiones no estás haciendo analítica ¿qué ediciones tomo yo? bueno primero repetir la campaña pago por clic la que más socios me trae más barato concurso lo aguantaría no haría concurso por ejemplo influencer repetiría pero solamente los influencers que me ha funcionado el C y el E y probaría dos influencers nuevos para ver y el resto no repetiría con ellos y esa sería mi campaña el semestre que viene obviamente aumentaría el presupuesto en pago por clic influencer porque al dejar de invertir en concursos invertiría en el resto ¿vale? es una edición que estoy tomando basada en los datos ahora hemos alcanzado los objetivos porque para eso hemos definido los objetivos pues mira ahí está 209 pues sí efectivamente mi objetivo al principio de la campaña teórico era conseguir 200 nuevos socios y una vez que han pasado los 6 meses con números en la mano yo he conseguido 209 socios es decir he estado un poquito por encima pues yo puedo decir perfectamente que la campaña ha sido un éxito ¿vale? y no me pueden decir que no y esto pasa mucho cuando trabajamos con clientes que a veces tú haces las cosas y tú ves que las cosas van bien y va donde el cliente y el cliente dice que no está contento pues no estás contento porque no se están alcanzando los resultados bueno y ¿cuál eran los objetivos? bueno vender mucho ¿cuánto era vender mucho? pues para mí vender mucho eran 20.000 euros hombre yo con 10.000 euros pensaba que estabas contento y ahí vienen los problemas ese problema viene porque al principio no hemos definido los objetivos como al principio hemos dicho que 200 socios nuevos es un objetivo bueno que en este caso el gimnasio está contento si se cumple y hemos demostrado que hemos conseguido un poquito más pues queda muy claro y muy transparente para todos que se han cumplido los objetivos y cuando le digas al director de finanzas el semestre que viene quiero hacer otra campaña de marketing dame el mismo presupuesto o dame un poquito más pues con números en la mano tú puedes defender muy bien tu presupuesto muy bien y con esto llegamos al final del webinar más o menos nos ha llevado 50 minutos me he pasado un poquito más pues nada esto es a ver un plan de marketing digital es mucho más es mucho más grande tiene más elementos es un documento más largo los documentos que hacemos en Fundacen pues suelen ser 80, 100, 120 páginas es un proyecto de fin de máster vale pero esto es una versión resumida sencilla que cualquier empresa pueda hacer es mejor hacer esto que no hacer nada el gran problema es que la mayoría de las empresas no se organizan no se planifican y no ponen por escrito no hacen un documento un plan de marketing que diga estos son los objetivos este es mi público objetivo este es el presupuesto que voy a invertir esta es la estrategia estas son las tácticas esto es mi cuadro de mando estos son los KPI las métricas que voy a medir y después le hacen un seguimiento a esto si nosotros medimos las cosas como hemos comprobado en este ejemplo las decisiones siempre se van a tomar mejor no basado en suposiciones ni opiniones de gente externa se va a tomar todo basado en datos pues nada ha sido un placer hemos llegado al final pues nada nos queda ahora el tema de las preguntas pues les invito a todos a si tienen alguna duda bueno primero darle las gracias a los que se han quedado hasta el final viendo les recuerdo que si alguien llegó tarde que no se preocupe que al hacer el webinar a través de YouTube directo pues este video queda grabado vamos a grabar el video y se va a subir al canal de YouTube de Fundesend inmediatamente cuando terminemos ya va a estar subido y lo pueden ver y lo pueden ver desde el principio igualmente pues esto lo podrán ver las personas que se inscribieron vale que tenemos su correo les mandaremos un correo avisándoles de que pueden ver el video bueno pues nada el tema de las preguntas hacerme las preguntas que consideren y yo pues las iré leyendo aquí que las que las tengo por aquí les daré las empezaré a a responder vale no se corte bueno vamos a ver por aquí tenemos a Juanan Juanan Carapapa vale un saludo Javier un placer volver a escuchar una charla tuya vale aunque esta vez sea online pues nada Juanan saludos Juanan es un chico que ha ido a varias charlas en la Universidad Miguel Hernández de Elche él monto un proyecto muy interesante que les recomiendo una tienda online que vende pues vende tazas sobre todo tazas tazas de cerveza tazas de café super chulas con diseños super chulos un proyecto que ganó premio al mejor proyecto emprendedor en el maratón de empresas de la Universidad Miguel Hernández un proyecto que yo pues he tenido la oportunidad de conocerlo y además que Juanan es un máquina en las redes sociales si alguien quiere coger inspiración y buenos ejemplos de cómo llevar las redes sociales y qué tipo de contenido publicar ver las redes sociales de la tienda de cervezas vale tazas tachán se llama la empresa verla porque de verdad que publica cosas muy chulas que además los datos hablan por sí solos tiene un engagement muy muy bueno vale pues qué más por allí Marina Sánchez ha estado genial muchísimas gracias nada gracias a ti Marina por 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 ver por venir al al evento vale Juanan también otra vez le gustan los GIF animados bueno igual a mí también me gustan mucho los GIF animados que publicas en tus redes sociales yo soy amante de los de los GIF animados creo que es un formato muy interesante para la formación para los contenidos y además que se comparte mucho en redes sociales vale eh muy bien eh tenemos el webinar de nuevo para ah vale esto es preguntan por el webinar si el webinar como dije anteriormente se va a asegurar en YouTube y seguramente si la gente queda contenta con esta fórmula en Fundesen haremos nuevo webinar de muchos temas pues el marketing digital son muchos temas vale y no ser ellos siempre el que dé los webinar aquí tenemos un claustro de profesores y antiguos alumnos que tienen cosas muy interesantes que eh que contar muy bien por acá María Begoña eh Artillo me parece muy interesante una buena forma de involucrarse en el tema pues nada me ha gustado eh muchas gracias por el por el feedback efectivamente el objetivo era mostrar de una manera muy sencilla muy básica como es un plan de marketing porque a veces la gente ve el plan de marketing como una cosa muy larga muy complicada y se puede hacer una versión sencilla como lo que hemos puesto aquí muy bien eh muchas gracias ha estado genial por aquí al GB91 vale gracias muy práctico lo volveré a ver con detenimiento sí aquí lo hemos hecho un poco rápido posiblemente no le hayan dado tiempo de ver los números las tablas lo pueden ver eh con calma pueden ver un poco donde salen los números vale muy bien entiendo que para el segundo semestre la estrategia de marketing online cambiará ¿verdad? pues sí buena pregunta eh cambiará pues sí basado en los datos yo recomendaría eh cambiar ¿no? como dije anteriormente hay cosas que han funcionado bien y hay cosas que no en el caso de la campaña pago por click Google Ads ha funcionado muy bien pues yo repetiría Facebook Ads no lo descartaría a ver también hay que tener cuidado con tomar decisiones basado en muestras pequeñas una campaña seis meses los datos son suficientes bueno pero una campaña local no tanto ¿vale? eh a ver seis meses mejor que un mes ¿vale? pero en este caso Google Ads han funcionado bastante bien Facebook Ads los datos no son malos pero si tuviera que comparar Google entre Facebook mejor Google lo que está claro es que el influencer C el influencer B perdón pues me estaba saliendo a 157 el coste de adquisición yo no repetiría también hay que ver a ver una opción es bueno repito con el influencer B pero le digo que cambia alguna cosa capaz fue que el influencer B puso una foto que no era buena lo publicó en una hora que no era buena ¿vale? no quiere decir que el influencer B no funcione ¿vale? tampoco podemos ser tan drásticos es decir una opción es no repetir con lo que no funciona o repetir con lo que no funciona cambiando algo pero repetir con lo que no funciona manteniendo todos los elementos igual no me parece muy muy lógico ¿vale? normalmente en internet hay una cosa que se llama la curva de experiencia y y está demostrado que los primeros meses de campaña de cualquier empresa no suelen ser muy rentables no sueles conseguir los objetivos a nivel de rentabilidad pero esos objetivos poco a poco empiezan a llegar gracias a la curva de experiencia es decir si yo el semestre que viene invierto menos en Facebook y más en Google y en vez de contratar el influencer B contrato el influencer C y el E que funcionó mejor y el concurso le hago algún cambio pues eso va haciendo que mi coste de adquisición vaya bajando y en teoría el presupuesto me va a rendir más y los objetivos van a crecer también puedo probar alguna cosa nueva ¿vale? yo les invito siempre a probar alguna cosa nueva porque además en el marketing digital siempre salen cosas nuevas el marketing digital no es algo que se aprende hoy y lo que aprendiste hoy te sirve durante 10 años no unas cosas sí por supuesto muchas de ellas pero hay cosas nuevas herramientas nuevas que salen y posiblemente esa herramienta para tu caso para tu negocio te pueda funcionar muy bien otra pregunta por aquí de parte de Vicente gracias Vicente por tu pregunta Javier en caso de hacer un proyecto que se inicia de cero y aún no tenemos datos como plantearemos el plan haríamos una estimación realista de donde queremos llegar buena pregunta es decir no tengo histórico pues ¿qué hago? analizar la competencia ¿vale? yo lo que suelo hacer es pues en este caso si soy un gimnasio nuevo me meto en internet y veo los gimnasios que hay en Alicante en internet veo sus páginas web y analizo el tráfico que tienen ¿cuántas visitas tienen? ¿cómo yo sé las visitas que tiene otro gimnasio? bueno llamando por teléfono y preguntando no te lo van a decir pero hay herramientas que estiman aproximadamente el tráfico similar web por ejemplo Saint Rouge son herramientas que aproximadamente te dicen las visitas yo lo que hago es calcular las visitas que tienen esas webs y veo el tiempo que tiene su página web ¿vale? ¿cómo yo sé la antigüedad de una página web? bueno viendo la información de su dominio cuando compran el dominio o hay una herramienta que se llama archive.org a-r-c-h-i-b punto org y que te dice es la herramienta de la máquina del tiempo de internet te dice el histórico de una página web cuánto fue la primera vez que estuvo publicada esa web entonces si yo analizo mi competencia analizo mis cinco competidores principales y veo que en promedio tienen 20.000 visitas y tienen cinco años en el mercado cinco años que pusieron la web pues yo como objetivo de visitas no me puedo poner 100.000 visitas ¿por qué? porque estaría sería irrealista si mi competencia mi competencia más fuerte en cinco años ha conseguido 20.000 visitas pues yo me pondría la mitad me pondría 10.000 o me pondría 5.000 para el primer año pero no me pondría 100.000 ¿vale? de esas visitas claro de esas visitas claro yo quiero estimar los socios que se van a dar de alta bueno tú puedes estimar según los últimos estudios de conversión que se han hecho en páginas web aquí en España más o menos el porcentaje de conversión de visitas clientes suele estar en el 1% o menos tú podrías decir de cada 100 visitas que te entran a la web una persona sería cliente sería socio pues si yo estimo que voy a conseguir 5.000 visitas el 1% son 50 pues yo me voy a poner como objetivo mensual 50 nuevos socios y ese dato va a ser mejor que la opinión que te puede dar un cuñado que te puede decir bueno tú puedes conseguir 600 socios sí claro otra cosa también es la capacidad instalada oye mi gimnasio solamente caben 200 personas tú no te puedes poner de objetivo 500 personas porque no van a caber aunque si es verdad que si se inscriben 500 los 500 no van al mismo tiempo al gimnasio pero bueno hay unas cifras técnicas allí de capacidad instalada y utilizada que tienes que manejar y que te ponen por lo menos te ponen un techo entonces con esos datos del sector y de tu competencia tú más o menos puedes estimar obviamente siempre va a haber un margen de error vale de todas maneras esto es al principio después cuando tú veas los datos reales tú vas ajustando esos objetivos esa es otra cosa es muy normal que los objetivos de un negocio nuevo pues sean más difíciles de calcular y obviamente te equivoques te equivoques más vale Juanan pregunta ¿no crees que los sorteos cada vez funcionan peor? a mí en redes sociales me funciona menos y me cuesta mucho más la retención para conseguir público de verdad sin interés a ver hay gente que le funciona bien o no cuando yo hablé con Juanan al principio me decía que le funcionaban muy bien los sorteos a ver los sorteos a mi parecer tienen varias ventajas una te hacen te dan branding porque la gente ve el sorteo y lo comparten sobre todo ahorita hay sorteos donde se le pide a la gente que etiquete a sus amigos entonces tiene un beneficio que es que te da branding te da un branding positivo las empresas que regalan cosas la gente les gusta nada más cuando hacen las encuestas en redes sociales le preguntan a las personas ¿usted por qué sigue alguien en redes sociales? para que me regale cosas es la razón número uno pues es un branding positivo nadie se va a quejar porque regales cosas hagas concursos siempre y cuando los concursos se hagan y se premien a las personas ¿no? en tercer lugar te ayuda a generar tráfico lo que pasa es que hay que tener paciencia ¿vale? esa persona que participa en el sorteo pues posiblemente no es un contacto caliente en este momento pero yo tengo su correo y durante un año yo le voy mandando un email y veo si en ese año he comprado hay que probarlo ¿vale? tengo clientes que si me han funcionado los concursos y otros que no hay partes negativas que hay gente que son cazadoras de concursos hay gente que se mete en cualquier concurso y que jamás te va a comprar lo que quiere es buscar concurso porque hay muchas empresas haciendo concurso pero bueno son la minoría y yo yo trataría de probarlo que sean los datos que lo digan ¿vale? y no alguna credencia ¿no? si yo no lo pruebo yo no sé si puede funcionar lo bueno es que hay plataformas que cada vez nos ayudan a hacer mejor los concursos a ser más eficientes y es cuestión de de probarlo ¿vale? muy bien ¿qué más por aquí? ¿por qué? ¿por qué utilizas la plataforma de sorteos? bueno yo utilizo Easypromos porque primero Easypromos me da estadísticas a ver primero porque yo hago el sorteo y pido el correo electrónico yo no hago un sorteo donde le digo a la gente que se haga fan ese puede ser otro objetivo si yo quiero que la gente me dé el correo yo necesito que rellenen un formulario entonces claro poner un enlace para que vayan a MiWi y rellenen el formulario lo estoy sacando a la red social en teoría es mejor que rellenen el formulario dentro de la misma red social él está en Facebook no lo saques de Facebook para participar en el sorteo ¿vale? de lo menos puedes probar puedes hacer el sorteo dentro de Facebook con Easypromos o lo puedes hacer en tu página web y ves los resultados y lo que te funcione mejor Easypromos es una herramienta aceptada por Facebook la gente no va a poner su correo en el muro es un dato sensible además quedarías tú muy mal y sería ilegal hacerlo allí una época en que Facebook maneaba páginas que hacían concursos así en el muro entonces ante las dudas yo prefiero hacer una herramienta profesional además me va a quedar más estadísticas de las personas que se registraron la misma herramienta me hace el sorteo y muestra que yo hicieron el sorteo o sea da una mayor transparencia a mi marca creo que puede funcionar pero bueno si no lo quieres hacer lo puedes hacer de manera más artesanal más manual y perfectamente lo puedes hacer gratuito muy bien que más Juanan que ilusión por ahora estoy solo validando la idea muy bien claro nos seguimos en Linkedin Iván López te sigo cerca bueno estas son conversiones entre ellos te acabo de buscar te tengo fichado mira se está generando networking en el chat genial es otra ventaja de hacer los webinars bueno creo a ver sigo bajando hay más mensajitos por aquí o no vale estamos en contacto Juanan no creo que ya no hay más mensajes bueno creo que ya no hay más preguntas según veo yo vale la gente está dando gracias están hablando entre ellos bueno pues nada me toca entonces cerrar despedir el webinar bueno nuevamente darle las gracias a todos vosotros otra vez darle las gracias a mi equipo al equipo de sistemas de Fundesend a Nati a Alexis vale que han montado el evento que están aquí detrás de cámaras montando todo que todo salga muy bien vale muchísimas gracias a ellos por hacerlo todo posible y nada a todos los que están interesados en marketing online solo decirles que es una área muy bonita donde uno se la pasa bien donde trabaja fuerte y se aprende muchísimo y a todos aquellos que quieran aprender decirles que que lo hagan en marketing online lo sabemos por experiencia en nuestro máster es el máster donde conseguimos más alumnos que consigan trabajo tiene el grado de empleabilidad mayor muchas empresas necesitan muy buenos profesionales como vosotros para trabajar vale el mercado está pidiendo buenos profesionales y hay que formarse así que estos webinars me parece que es una herramienta maravillosa más todas las cosas también que se pueden conseguir fundecen está dando su granito de arena aquí en Alicante formando presencialmente aquí al tejido empresarial de la zona pues nada ha sido un placer y nos vemos en próximos webinars buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.